Bueno, hoy me salto a la planificación del canal, ya sabéis que suelo subir vídeos los lunes, pero hoy voy a hacer un vídeo explicando qué es lo que se puede aprender sobre la explosión del pasado 4 de agosto de 2020 en Beirut, en la capital del Líbano, que supongo que todo el mundo ya ha visto los vídeos, la cantidad de energía que se desprendió en esa explosión es una auténtica locura. Para los que no me conozcáis, soy Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial y creo que se puede aprender de verdad muchísimo sobre mecánica de fluidos. Aparte, a mí me encanta todo el tema de las ondas de choque, por lo que estoy seguro de que te puedo hacer entender qué es lo que se puede ver en estos vídeos. Antes de nada, quiero dejar claro que simplemente me voy a centrar en la explosión en sí, no por qué sucedió, ni de quién fue la culpa, ni nada de eso. Eso es un tema que a mí no me concierne. Yo, a lo mío, ¿qué es la ciencia? Los humanos percibimos los cambios de presión en las partículas de aire como sonidos, o sea, nuestros oídos perciben esas diferencias de presión muy pequeñitas en el aire y las transmiten a nuestro cerebro como si fuera sonido. Por ejemplo, yo ahora mismo al hablar, mis cuerdas vocales están vibrando y esa vibración hace que se generen unas ondas de presión en el aire. O sea, que las partículas de aire se comprimen y se descomprimen todo el rato de forma continua. Es muy importante que entiendas que el aire en sí no se está moviendo, lo que se propaga es la energía en forma de presión, pero las partículas están quietas, simplemente se mueven un poco y vuelven a recuperar su posición. Por lo general, estos cambios de presión son progresivos, pero hay veces en que se desata tanta energía en un suceso, las explosiones, que el cambio de presión es repentino y súper abrupto. Y eso, cuando nos llega a nuestro oído, se transmite a nuestro cerebro como si fuera un estruendo. Por ejemplo, en una explosión lo que sucede es que en el punto en el que se está generando la explosión, las partículas de aire que están ocupando un cierto espacio, de pronto se expanden. Y al expandirse, se comprimen con las que tienen al lado y se comprimen mucho más de lo normal. Por lo tanto, se genera sólo una onda de presión, sólo es una, que va hacia afuera, pero es muy, muy fuerte. Y esto es lo que conocemos como una onda de choque. En inglés se lo conoce como shockwave o si se produce por una explosión, también se conoce como blastwave. Y esta onda se propaga a la velocidad del sonido. Es lo típico de cuando cae un rayo y quieres saber a qué distancia está ese rayo, pues cuentas los segundos desde que ves el rayo hasta que escuchas el trueno. Eso es porque la onda se propaga a la velocidad del sonido. Que por cierto, sí, un trueno es una onda de choque. El tema es que cuando esta onda de choque es muy fuerte, comienza a ser peligroso ya no solamente para tus tímpanos, por supuesto, sino para tu cuerpo y para ti en general, para los edificios, etcétera. Entonces, como te decía, los sonidos son ondas de presión. Por lo tanto, cuando escuchamos ese estruendo es porque la presión ha aumentado de forma repentina muchísimo. Esto es muy importante y ahora vas a ver por qué. En los vídeos se puede ver que no se escucha nada hasta que llega la onda de choque, sobre todo en los que se han grabado desde bastante lejos. Se ve perfectamente el suceso, pero no se oye nada hasta que de pronto llega la onda de choque. Y no sé si te lo habrás preguntado, pero ¿sabes por qué se genera esa nube de condensación? Bueno, mucha gente se va a quedar sorprendida con lo que voy a decir ahora, pero esa nube no es la onda de choque. La onda de choque va por delante. Si te fijas en el vídeo, se puede ver cómo en el agua hay una marca que está delimitando la onda de choque. O sea, fuera de esa marca el aire ni siquiera sabe que ha habido una explosión. Si tú estás fuera de esa marca no vas a escuchar nada. De pronto te llega esa onda de choque y ahí es cuando percibes la explosión, pero se puede ver que la condensación va muy por detrás. Como te decía antes, la onda de choque lo que hace es aumentar la presión, pero una vez esa onda de choque ya ha pasado, la presión vuelve a estar como estaba antes. De hecho, dependiendo de cómo de energética haya sido la explosión, puede darse el caso en el que la presión baje hasta estar más por debajo de lo que estaba al principio. Esto se puede ver perfectamente, por ejemplo, en este documento de la NASA. Sería en esa zona donde está bajando la presión que se genera la condensación. Es por eso que la condensación va por detrás de la onda de choque, porque primero la onda de choque hace que aumente muchísimo la presión, luego esa presión se va relajando y cuando baja mucho ya la presión es cuando se genera la condensación. Vale, si has entendido eso, ya lo tienes casi, porque simplemente tienes que saber que en realidad la condensación se produce porque se baja la temperatura, no porque se baje la presión. Pero la presión y la temperatura van de la mano prácticamente. Cuando tú aumentas la presión, la temperatura aumenta también. Entonces, la onda de choque hace que aumente la presión, por lo tanto, también aumenta la temperatura, pero una vez la onda de choque ha pasado, la presión y la temperatura se relajan y ahí es cuando se produce la condensación. Muy importante que sepas también que para que se genere esa nube es necesario que haya humedad. Como estaban a nivel del mar, o sea, estaban al lado del mar, eso pudo pasar. Pero si hubiera ocurrido esa explosión en una montaña, es bastante probable que no hubiera aparecido nube de condensación. Otra cosa muy interesante es que si te fijas, en los vídeos se puede ver como antes de que llegue la blast wave, o sea, toda la explosión básicamente, se puede percibir como un pequeño temblor. ¿Por qué es eso? ¿No es que la persona que está fuera hasta que llega la onda de choque no escucha nada? Bueno, pues efectivamente, lo que pasa es que el sonido se propaga mucho más rápido por el suelo que por el aire. Por ejemplo, como podemos ver en este vídeo, en el que Estados Unidos estaba experimentando con bombas nucleares en la Guerra Fría, pues se puede ver como explotaron una bomba nuclear bajo el agua y la onda va súper rápido por el agua. En cosa de décimas de segundo se ve como la onda va hacia afuera por dentro del agua. Luego la onda ha hecho que va por fuera el agua, que también se puede ver la delimitación, y luego al final va la condensación. Entonces, lo que se puede ver en esos vídeos es que se genera la explosión, las vibraciones se transmiten muchísimo más rápido por el suelo, por lo tanto, sienten como un temblor y de pronto les llega la onda de choque. De hecho, el vídeo que te estaba enseñando antes sobre Estados Unidos experimentando con bombas nucleares, se puede ver como aquí hay una nube que desaparece. Esto es porque, como te decía, la condensación aparece cuando la temperatura es baja, pero la onda de choque hace que la presión y la temperatura aumenten. Por lo tanto, en cuanto a esa nube le llega la onda de choque, la condensación desaparece totalmente. Bueno, espero que realmente hayas aprendido lo que se puede ver en estos vídeos. La verdad es una pena que ocurran estas cosas. Pero bueno, si te ha gustado este breve vídeo y no me conocías, pues te dejo aquí una lista de reproducción con mis mejores vídeos. Hablo sobre ingeniería aeroespacial para que todo el mundo pueda aprender sobre el tema. Si quieres contactar conmigo lo puedes hacer por Instagram o por LinkedIn. Suscríbete a este canal y luego puedes verte uno de los mejores vídeos del canal. Ya sabes, como siempre, ante todo, ciencia Oblomo.